Hola, soy Lilian Gego y estoy acá hoy para hablarte del lavaplatos o lavavajillas de nuestro super detergente de Young Living basado en plantas, en sustancias naturales que no contaminan el agua ni la tierra y que tienen la mezcla de aceite Thieves que ustedes saben que tiene un alto poder de limpieza y tiene también aceite esencial de jade limón, aceite esencial de bergamota. Bueno, lo voy a dejar acá para que cuando vean el video me lo voy a quedar aquí, para que cuando vean el video sepan que estoy hablando de este producto. Quiero comentarles algunas cositas. Es un producto muy interesante por su alto rendimiento, tiene varios aspectos. Alto rendimiento, o sea que tiene la capacidad incluso de poder duplicarse y como la tina les digo lo que hago, es que este detergente a mí me representa dos envases exactamente iguales, dividido en otro recipiente, este es de vidrio que me encanta usar vidrio, pongo la mitad de este detergente con agua filtrada y con una tapita de limpiador del hogar y tengo doble detergente de platos. Aún así tiene una capacidad muy muy alta de limpieza, ¿sí? El envase no es reciclable, es del HDPE número 2 que no se recicla así que lo vas a tener que reusar. Por eso, porque no se recicla el envase es que yo, y por la gran capacidad de rendimiento que tiene este producto es que yo lo duplico, ¿sí? Y sumado a eso, tenemos escasez de este producto muchísimas veces en los diferentes mercados. Por lo tanto, yo me aseguro de tener siempre un lavaplatos de extrema calidad. Te comento, cuando tú colocas unas gotitas de este lavaplato en un recipiente con agua tibia y utilizas una esponja natural, yo utilizo lufa para limpiar, te va a rendir muchísimo, incluso mucho más que una lavada de platos, depende del tamaño de tu familia, obviamente. O sea que lo que te recomiendo no es que lo uses directo sobre la esponja, sino que hagas como siempre hicieron mamá y las abuelas, poner en un recipiente con agua y desde allí, desde esa agua jabonosa, hacer el lavado de platos. O sea que te estoy diciendo que tiene un triple rendimiento. Por un lado lo puedes duplicar con el limpiador del hogar y agua filtrada y le puedes agregar el aceite que tú quieras, titri, mafibs, limón, lo que vos quieras. Con los aceites que tienes es suficiente, pero sí lo puedes enriquecer con lo que vos quieras, un aceite de naranja que viene muchísimas veces en las promociones. Así que, no solamente eso, sino que además lo diluyes en agua y con esa agua vas a limpiar. Tiene una capacidad de limpieza a nivel de la superficie, con grasa, comida, cualquier tipo de cosa, muy poderosa, que en una sola pasada, como las propagandas de la televisión, va a desaparecer la grasa y la comida de tus platos y de tus cubiertos, de tus ollas, etc. No tiene ni sulfatos, ni talatos, ni tintes artificiales, ni fragancias artificiales, ni formaldehido, ni ninguno de los compuestos que generalmente producen alergias e irritación en las manos de las personas. Así que, todas las recomendaciones del mundo, te lo súper recomiendo. Es bien difícil preparar un detergente de cocina porque prácticamente todas las bases de detergente que vas a encontrar en el mercado contienen químicos que son no amigables para el medio ambiente. Entonces, por más que te lo vendan por natural, investiga y vas a ver que no es así. ¿Qué hago yo cuando no consigo este? El detergente de platos de You Living lo pongo acá en este frasco hasta la mitad, agrego limpiador del hogar, agrego espumita de tips, agrego aceites esenciales y me hago mi lavaplatos. Pero nunca jamás me da el resultado de este. Así que bueno, acá te dejo mis tips, mi recomendación. Cuando en alguno de los mercados esté de promoción, no te pierdas la oportunidad de recibir de regalo este producto porque es súper, súper lindo y conveniente. Gracias, gracias.